Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Esto sucedió cuando intentaron criar a un chimpancé como un niño. El experimento Kellogg. A lo largo de la historia se han hecho muchos experimentos. Algunos han tenido éxito, pero otros en cambio han sido un desastre. Y entre todos ellos, hay algunos que están envueltos en la polémica y que incluso actualmente estarían prohibidos. Pero en el pasado, como era más permisivo, los científicos podían hacer cosas que ni siquiera llegábamos a imaginar. Y para prueba, el experimento Kellogg. Alrededor de los 30 años, el psicólogo Wintroff Niles Kellogg, nacido en Nueva York, Estados Unidos, y titulado por la importante Universidad de Columbia de su país, descubrió una noticia que le llamó mucho la atención. Y es que dos niñas de la India, Amala y Kamala, habían sido encontradas en una cueva habitada por lobos. Y las pequeñas no solo pertenecían a la manada, sino actuaban como animales. Eso sí, al final ambas fallecieron muy jóvenes. Los especialistas de la época pensaron sobre el caso. Que las niñas convivieran con los lobos, les había quitado inteligencia. Incluso que les había hecho el cerebro más pequeño. Pero Kellogg no creía eso. Ella pensaba que las niñas lobos habían nacido con una inteligencia totalmente normal. Pero habían aprendido a vivir como animales. Eso simplemente por las condiciones en las que se criaron. Es por eso que a él se le metió la idea. Si desde pequeño a un ser se le cría con una manada, este ser puede tomar la inteligencia de la manada. Y así como las niñas se convirtieron en niñas lobo, un animal se podría convertir en algo humano. Si convive con una manada humana. Y es que él estaba plenamente convencido que aunque hay diferencias genéticas entre animales y humanos, el condicionamiento del entorno es muy importante. Es decir, lo que se vive cada día. Pero sobre todo, los primeros días de la vida. Es así que él pensaba que si un animal vivía en un entorno humano, llegaría al final a comportarse como tal. Pero una cosa es una hipótesis. Y otra cosa es que la hipótesis se pueda comprobar. Y es por eso que decidió ir más allá. Y así se le ocurrió la idea de un experimento. El cual terminaría llevando a cabo. Pero que al final tendría un desenlace fatal. El experimento era este. Kellogg junto con su esposa Dorothy. Iban a criar una chimpancé recién nacida. Como si fuera una niña y su propia hija. Pero la chimpancé no estaría sola. Ya que junto a ella iban a criar a su propio hijo recién nacido, Donald. Es así que adoptaron a Wall. Una chimpancé de 7 meses y medio. Y la empezaron a criar junto a su hijo Donald de 10 meses. Kellogg no le gustaba la diferencia de edades. Pero no había otra alternativa. Es así que comenzó el experimento. Ambos bebés de diferentes especies usarían la misma ropa. Comerían la misma comida. Jugarían los mismos juguetes. Recibirían los mismos tratos. Harían las mismas pruebas y actividades. Y se les criaría tal cual como si fueran hermanos. Ahora bien, de todo lo anterior hay fotografías. Porque al ser un experimento, toda la información fue recopilada y guardada. Es así que durante varios meses, el equipo de científicos liderado por Kellogg, donde había psicólogos y médicos, estudiaron al bebé simio y al bebé humano. Se evaluaron diferentes factores como comportamiento social y afectivo, comportamiento emocional, comportamiento alimenticio, movimiento, comunicación, lenguaje e inteligencia. Increíblemente, lo que pasó después, nadie lo esperaba. Y es que lejos de que Wall adoptara un comportamiento humano, fue Donald el que se empezó a comportar como conocimiento. Además, la capacidad de adquirir conocimientos era superior en Wall. Se movía más fácilmente. Tenía mayor equilibrio. Tenía mayor comprensión del lenguaje. Es así que Wall se había convertido en la líder. Y en cambio Donald era el seguidor. Y esto llegó a tal nivel que Donald comenzó a gesticular como Wall. Emitía sonidos como ella. E intentaba imitarla en todo. Aún así Kellogg continuó con el experimento. Un mes, otro y otro más. Hasta que llegaron los nueve meses. Y de un momento a otro lo detuvo. Las causas de esta no están completamente claras. Algunos dicen porque Donald empezó a mostrar ya mucho mayor inteligencia. Y ahora Wall ya no le podía llevar el paso. Sobre todo una cuestión del lenguaje. Ya que Donald sí podía gesticular palabras. Y Wall no podía hacerlo. Es por eso que se habían dado cuenta que Wall había llegado a su límite. Pero por otra parte, se dice que también Kellogg comprendió que lo mejor era abandonar el experimento por el daño que le estaba haciendo a su hijo. Y es que llegaría un momento en que Donald tendría serios problemas para el lenguaje y comportamiento propio del humano. Incluso se asegura que Kellogg se dio cuenta que Donald iba a sufrir en el futuro alguna secuela del experimento. Es por eso que lo detuvo. Y simplemente devolvió a Wall a una reserva. Y crió a su hijo de una manera normal. Aún así, cuando hizo su publicación, muchos criticaron fuertemente lo que los científicos debían hecho tanto al niño, tanto al bebecimiento. Y es que les pusieron experimentos crueles. Desde golpearlos en la cabeza con una cuchara para intentar escuchar si sus cráneos sonaban diferente. Hasta darles vueltas para hacerlo llorar para así comprobar quién aguantaba más el llanto. Ahora bien, como te comenté en un principio, todo terminó en tragedia. Y es que Wall fue devuelto a una reserva de animales. Pero aseguran que ahí ella sufrió mucho, porque no era su hogar. Es por eso que tan solo un año después, perdería la vida de neumonía. Por su parte, Donald viviría toda su vida con el estigma de haber sido el niño mono. Tal vez por eso. Aunque se graduó como médico cuando tan solo tenía 40 años, decidió quitarse la vida en 1972. Un caso muy perturbador, pero real. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.